Isabel Cano es una madre indocumentada que vive una experiencia muy fuerte junto a su pequeña hija estadounidense, Heidi Isabela Torres Cano. Ya que cuando nació en Edinburgh, Texas, en julio del 2017, fue diagnosticada con ectopia cordis, una malformación congénita que se asocia a una ubicación anormal del corazón fuera de la caja toráxica. Ese hecho provocó que la menor fuera llevada de inmediato al Texas Children's Hospital de Houston y desde entonces allí le tratan semanalmente. Ahorita ella tiene una banda en la arteria pulmonar, le corrigieron la vena horta porque estaba muy pequeña, le hicieron grande. Durante los primeros meses de vida, la menor estuvo hospitalizada y cuando Isabel viajó en carretera para verla, fue detenida en una garita de inspección de la patrulla fronteriza. Pues todos los agentes lo revisaba, uno, otro, otro, y sí estuve como 12 horas ahí en checkpoint. Posteriormente y tras comprobar la veracidad del caso médico, el gobierno le dio un permiso humanitario temporal para transitar en el país, con la obligación de presentarse con frecuencia entre una corte migratoria y agentes de ICE en el sur de Texas. Su preocupación es que autoridades de migración le han advertido que podría ser deportada, pese a que su hija necesita más procedimientos médicos que solo pueden hacerse en Houston. Es muy delicada porque tiene que usar una protección especial en su pecho, porque pues ella es un bebé, no se sabe cuidar, a veces se agarra. La próxima cita migratoria de Isabel Cano, quien es originaria de México, será el martes y ella está solicitando autoridades migratorias que consideren la magnitud del caso médico de su hija. Muy triste porque nada más el solo hecho de pensar que pueden separarme de mi bebé, pues... Un nuevo abogado estará representándola la próxima semana y buscará exponer todos los argumentos necesarios para defenderla. Isabel Cano agregó que la pequeña Heidi Isabel necesita más cirugías para poder lograr ubicar apropiadamente su corazón y los médicos han acordado esperar a que la criatura tenga al menos dos años de edad para poder hacerlo. En McAllen, Texas, Pedro Rojas, Univisión. Gracias por ver el video.